Vos conocías ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? ¿Qué sombra había en mí cuando la noche era aquel viejo cristal de recuerdos? Música ¿Cuál nuevo sabor tendrá ahora tu sueño? ¿Cómo apagarás los candiles de tu algodón sin mí? Música ¿Vos conocías? ¿Cómo apagarás? Gracias. Alejandro Ferreira, la batería. Señor Luis Albornoz. Adelante, cámara.